De la fecha 6 hablamos un poquito de la 7 porque ya el fin de semana se vienen dos derbys, el de San Pedro Sula y el de Tegucigalpa. Y pues quiero poner la pregunta sobre la mesa porque siempre es bueno refrescar la percepción del aficionado porque entre pregunta y pregunta se juegan más derbys y la percepción puede ir cambiando. Y como en el mismo día se va a jugar el derby San Pedrano y el superclásico, aquí está la pregunta. Dale viaje, director. ¿Cuál es el mejor? ¿El San Pedrano o el Capitalino? ¿Querés la verdad? No, yo sé cuál es el mejor. O sea, la evidencia es que el mejor es una y otra vez es el clásico San Pedrano. Visualmente, en intensidad, en ida y vuelta. Después cuando yo reclamo lo que deja de hacer el clásico Capitalino, lo que me dicen técnicos como el míster que tengo aquí es que... No, no me he escuchado hablar. No me puedes meter. Por si las dudas, por si las dudas me salen siempre con la poesía de que... No, es que mira, es más táctico, hay más morca, hay que ver la riqueza de no sé qué. No, hombre, no. El clásico San Pedrano es ida y vuelta. No es que es a lo loco tampoco, pero hay mucha más emotividad, más acciones en los arcos. No en todos los partidos, en la mayoría de los partidos. Porque sí ha habido uno que otro que no es así como todos los demás, pero en general el clásico Capitalino es bastante ruido, porque eso sí, ha sido un ruidal tremendo, ¿verdad? Antes del partido. Pero ya en la cancha, un golito por ahí. Mucho ruido, pocas nueces. En la cancha, no, no, hay tronaderas porque se dan duro, pero me refiero a calidad de los arcos, pues. Está bien, ahí está bien. Hoy sí, tírame más cerca. No, 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 voy a coincidir con vos. ¿Cómo? Voy a coincidir con vos. No, apaguemos esta papada y vámonos ya. Voy a coincidir con vos. Ya, terminemos aquí el programa. ¿En serio? Voy a coincidir con vos. Voy a coincidir con vos. El de San Pedro. ¡Aleluya! Por una vez. El de San Pedro es mejor. Voy a coincidir con vos en ese sentido porque es menos tenso que el de la capital. Quiero aclarar algo. Sí. El de la capital es corta técnico. Dependiendo de la forma, es corta técnico. ¡Ojo! Entonces, pero San Pedro Sula se corre más riesgos. Es totalmente diferente. A ver, el San Pedrano, entonces. San Pedrano. A ver. ¿Cómo puede? Pero, ¿cómo es? Ahí está. La mayoría piensa que el capital es mejor. Sí, pero a ver qué fútbol. Mira. Estos son aficionados de Motava y Olimpia que se ponen todos sensibles. No puede ser que el clásico San Pedrano. Bueno, yo no estoy preguntando cuáles equipos tienen más títulos. Claro que Olimpia y Motava los tienen. Si no... Pero me van a decir ustedes. En clásicos han sido mucho más intensos siempre lo que es un maratón a España. En San Pedro Sula son más abiertos. Me siento defraudado ahorita, sinceramente. Defraudado me siento. Lo que pasa es que a lo mejor la percepción de la pregunta también. Está bien clara vos cuál es el mejor de los dos clásicos. El más bonito es el Real España Maratón. Yo no dije de dónde salía el campeón de liga. Lo que pasa es que... Mira. Probemos. Hagamos un ejercicio. Te parece que hacemos un ejercicio. Leamos los comentarios. Casi nunca lo hacemos. A ver. Abrite el tuit y baja un poco. Yo sé que te va a cambiar un poco ahí la forma, pero... Pero mira si puedes hacerlo. Y leer nada más un par de comentarios. Vámonos hacia abajo. Dice... La pregunta correcta es cuál es el menos malo. Bueno, estamos por otro lado. Dice ahí ninguno. Vamos abajo. Dale, ese es un anuncio que aparece ahí. A ver. Ya no hay más. Esos fueron los que escribieron ahí. Bueno, en la votación... La mayoría cree que es mejor el clásico capitalino. Bueno. La cantidad de veces que me he aburrido en el clásico capitalino yo. Y la cantidad de veces que me he emocionado con el clásico sanpedrano. Bueno, para el gusto de los colores, ¿verdad? Para el gusto de los colores. Pues ahí está. No estoy de acuerdo. Respeto su opinión. Lo que pasa es esto. El de la capital hay veces se cierra atrás. El tema de la barriada también es parte importante. El tema de la presión mediática. Es que en cuanto a ruido no hay duda. El ruido que hace el superclásico es espectacular. Exacto. El ruido antes en el campo... El ruido que queda es que se dan duro. Poco. Porque es ociva. No, se dan duro en el campo. Sí, sí, ápero, ápero. Ápero, ápero. Bueno, ahí está. Pueden seguir participando, pero me sorprendió el resultado. Lo reconozco. Me ha sorprendido. Mucho.